Nuestro director Alberto Castañeda dialogó con comerciantes de La Parada, quienes piden al alcalde municipal solución y apertura de sus negocios, donde los propietarios están de acuerdo a cumplir los protocolos de seguridad. El sector de La Parada está preocupado, comerciantes organizados, que tienen sus locales comerciales y que pagan impuestos y que desde hace más de dos meses, cuando el gobierno nacional determinó tomar medidas para hacer aislamiento debido a la pandemia que está afectando no solamente a nuestro país, sino al mundo entero, ellos acataron esa orden del gobierno nacional, pero hay preocupación debido a que ya en dos meses se agotaron los recursos y prácticamente están en una situación difícil. Vamos a hablar con uno de ellos, buenos días, ¿su nombre? Uber Ávila. Señor Ávila, primero que todo, ¿su local qué vende? Nosotros tenemos un 5 milazo, vendemos variedad de artículos para el hogar, para la vivienda, vendemos calzado, vendemos ropa y demás utilería. ¿En qué sector de La Parada está ubicado? Nosotros estamos ubicados en la calle Sexta, al lado del Casino Gran Parada. Bueno, pero hemos hecho un recorrido en estos días por La Parada y se ve actividad normal. La vía antigua hacia San Antonio es intransitable. ¿A ustedes no les permiten abrir el local? Pues no nos están permitiendo trabajar normalmente. ¿Cuántas personas dependen del empleo que usted origina? Directo dependen cuatro personas, empleo directo. ¿Y cuál es la situación por la que está viviendo ahorita? Pues estamos en una situación crítica, no tenemos ni para darle alimento a los hijos de uno. Vamos a hablar con otra persona aquí, otro comerciante, buenos días, ¿tu nombre? Giovanni Álvarez. Señor Álvarez, ¿qué vende usted? ¿Qué ofrece? ¿Qué oferta? Bueno, yo soy el del 5.000 Anso del Motilón. Estamos un poco preocupados porque los arriendos no han parado, o sea, no se ha podido... Porque todo continúa y no nos están dando, como quien dice, la facilidad de vender, o sea, nos tienen los locales cerrados y no podemos, como quien dice, rebuscanos. O sea, no hay manera de hacer nada, entonces ahí estamos parados porque ¿a quién le va uno a pagar si ni siquiera dejan vender? Bueno, uno ve que los locales donde venden alimentos, donde supermercados, están en actividad normal. Sí, la mayoría de los que son supermercados y esos sí están abiertos, pero allá no llega ningún ente de la gobernación de algo a decirle a uno qué se puede ir haciendo mientras tanto para uno irse activando y para que la policía le deje a uno de llegar a uno a hacerle cerrar los negocios porque realmente medio uno abre para cualquier cosa, de una vez se lo van cerrando. Entonces, hermano, ahí como quien dice nos vamos a declarar es en quiebra a todos. Bueno, en este sector de la parada, donde se ha desbordado la presencia de mucha gente, ustedes ante la situación vienen a hablar con quién, a quién le va a solicitar, al secretario de gobierno Ezequiel Acuña o al alcalde Eugenio Rangel para plantearle la situación. Pues lo bueno sería que nos atendiera el alcalde, que es el ente mayor de aquí del municipio de Villarosario y que nos haga el favor de acercarse, digamos, a los negocios allá, nos haga una reunión, alguna cosa, pero nos empiece, como quien dice, a mirar de la manera que podamos solventar, abrir los negocios, regirnos a la ley, sí, pero que nos dejen trabajar porque ya no tenemos que darle a los hijos, ni a, mejor dicho, ni para pagar recibos, ni nada, estamos, como quien dice, recogidos. Bueno, ¿ustedes están dispuestos a guardar los protocolos, a cumplir con las recomendaciones que da la Presidencia de la República, el Ministerio de Salud para, pues, que haya un orden y abrir poco a poco, ir vendiendo poco a poco, guardando todos esos protocolos? Sí, claro, la idea es esa, o sea, que nos enseñen a trabajar como quien dice, como ahora tocaselo, entonces, que nos guíen, que nos den, como quien dice, la facilidad de echar para adelante porque si no esto se va a parar desde el todo y uno, ¿qué le vamos a dar, digamos, a la familia si uno no tiene, yo por lo menos tengo dos niñas, tengo mi familia, pago el arriendo ahí y si no hay como solventar, entonces aquí se declarará uno en quiebra, será cerrar los negocios, recoger todo y quién sabe qué se pondrá uno a hacer porque no dejan trabajar. Pues esta es la situación que se está viviendo en el sector de La Parada con los comerciantes formales, que ellos tienen cámara de comercio, que pagan un local, que tienen unos empleados y que están viviendo una situación difícil porque mientras ellos cumplen los protocolos y las normas que dicta el gobierno nacional, uno ve que hay personas que deambulan de arriba para abajo, colocan ventas ambulantes en diferentes sectores e inclusive obstruyendo la movilidad. Yo espero que el alcalde, el doctor Eugenio Arangel, pueda recibir esta comisión de comerciantes y junto al secretario de gobierno y junto con las autoridades a quienes les corresponda, pues les den una solución y que estos ciudadanos de bien puedan empezar a producir para por lo menos conseguir.